¿Qué es lo que está pasando en las iglesias de las nueve provincias y más allá? Una buena razón para ser parte de E-Formación del primero al tercero de junio es que vas a ver que no estás solo o sola, como a veces nos sentimos, y hay muchas personas que tienen nuestros mismos intereses. Cinco maneras para usar un video en tu ministerio hoy, comenzando hoy, son, primero, puedes motivar. Puedes motivar a personas de tu congregación o a personas que no has conocido si lo pones en las redes sociales. Dos, un video cuenta tu historia. Tres, todos pueden ser parte de la creación o ser parte del video. Cuatro, si alguien no puede ir a un evento o a una misa, pueden ver el video después. O también lo pueden ver en vivo si es que estás usando la transmisión en vivo. Y último, dicen que una imagen vale más de mil palabras, pero imagínate una imagen móvil. Puede ser no solamente palabras, sino también sentimientos, cuenta historias y también crea comunidad. Espero verte en la información.